En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. El color de tu vida es el trabajo, que te quiero seguir. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. En la segunda etapa, tu mensaje está de mí. ¡Gracias! 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 Nos da por terminado ¡Gracias! 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 Muchas gracias a nuestro amigo Valentin El señor dancia a la Viña Lista Ya se quiere bailar Sola, sola, sola y y Ahhh ruin y y y Bueno, ahora ponte para demostrarnos tu... Muéstralo para tomarte una foto Una más, espérame Gracias, muchas felicidades Echale ganas, prepárate A ver, ponte para la foto Familia Martínez, pégase ahí para la foto Pégase Mmm, qué alejido Bueno, ya vieron ustedes, no quieren la foto Quédate el cubrebocas Quédate el cubrebocas Ahí va Gracias Hasta la familia también Bueno, ahí vamos a ir a... A misa Se solicita la presencia de Antonio Prieto Antonio Prieto Sistema de audio Antonio Prieto Sistema de audio Sistema de audio Sistema de audio Sistema de audio Maestro Maestro Si nos ponemos a ponerlo con un grito Como hablamos de la fotografía Compañeros de profesional Maestros Si nos ponemos a estar algunos minutos Con una toma de la fotografía Oye, si nos ponemos a estar algunos minutos Vamos a ir a ver Con una toma de la fotografía Compañeros de profesional Mar aberlo con un grito Oye, si nos ponemos a estar algunos minutos ¡Mira, si nos ponemos a estar algunos minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!